En estas últimas semanas he recibido innumerables llamadas de clientes agradeciendo el trabajo que Farmatodo está haciendo por los venezolanos. En Farmatodo hemos entendido que la solidaridad puede salvar vidas y que la valentía nos convierte en un verdadero ejemplo. A todo el equipo de transporte. Gracias por estar a la altura de lo que se nos presenta. A nuestro equipo del centro de distribución. Gracias por superar las expectativas. A nuestros equipos de farmacia. A nuestro equipo con centro. A todos nuestros mensajeros y repartidores. A todo nuestro equipo de mantenimiento. Al equipo de oficina corporativa. A quienes están aquí presenciales y a quienes trabajan en su casa. Gracias por estar aquí, hacerlo bien y prestar el mejor servicio. Gracias a los que por encima de los riesgos y las dificultades están ahí trabajando para todos los venezolanos. Con los colaboradores como ustedes nos llenan de orgullo. Gracias. Gracias porque estamos todos los días en la primera línea. Trabajando arduamente en todas las comunidades donde estamos presentes. Estamos seguros que juntos lo vamos a lograr. Todos los que laboran en Farmatodo han demostrado un altísimo compromiso con Venezuela. Son un ejemplo, orgullo y un motivo de inspiración para mí. En nombre de la Junta Directiva, del Comité Ejecutivo, mío, y me atrevería a decir de todos los venezolanos, gracias. Muchas gracias a todos. Juntos lo vamos a lograr.